De la paloma voladora Espera, pero no es nada Espera, espera, pero escucha No es nada más Hay dos o tres más puertos también ¿Tú sabes quiénes son? Habla claro Ahí va para acá Hay un gorila por ahí Que hay una porquería ahí Mira, mira, improvisando, improvisando Mira el Carmen, cabrón Mira el Carmen, cabrón Mira el Carmen, cabrón Sube, cabrón Venga, cabrón Sube, venga Venga, venga La María Obilla La María Obilla Espera, a este tipo Nosotros lo conocemos como la paloma Porque siempre llega a la y sale volando por ahí Oye, esto es para ti Voy a improvisarle algo, Randy Voy a improvisar Cabrón, cabrón Se aparece con cojones, cabrón Venga, cabrón Venga, cabrón Venga, cabrón Venga, cabrón Cabrón, venga, venga, venga 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 Alchocelo en YouTube Prendiéndolo, cabrón Déjame prenderte, cabrón Vale, cabrón Espérate que lo voy a improvisar algo Para terminar esto Espérate Oye, oye, oye Esto es para ti Maloma Ande tranquilo Boñera puede desbocarse Las tineras de hoy en día están sin explicarse Sé que por fama es que a nosotros tú quieres pegarte La paloma está buscando un bicho donde reivindarse Buena Cabrón Alcambi, cabrón Alche, yo no quiero con cojones, cabrón Yo no quiero con cojones Yo no quiero con cojones Señoras y señores Más 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 Más